bienvenidos a este vídeo mi nombre es desiré estoy aquí con antonio y vamos a hacer un bizcocho un bizcocho de... de... de qué? de esto de aquí atrás? de calabaza! de calabaza! que guay la hemos pintado y que... vamos a hacer este pedazo de calabaza súper chula que si queréis ver el vídeo es el anterior y si no lo pongo por aquí arriba y para aprovechar la calabaza vamos a hacer ahora un bizcocho súper rico para mañana el desayuno la calabaza así que os vamos a enseñar la receta no hablamos muy fuerte porque ya se nos ha hecho súper tarde y vamos a ir con la receta de la calabaza ojo 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 me gusta la calabaza un bizcochito súper rico súper sencillo que lo vamos a hacer ahora más o menos lo tengo a ojo las medidas pero os la iré diciendo para que podáis hacerlo en casa qué va a hacer sí voy a comerme la de mentira no empezamos precalentando el horno a 180 arriba y abajo aquí tengo unos 330 gramos más o menos de calabaza rallada que directamente a sacarla de la calabaza no ha salido así ya está lavada y preparada y la vamos a conservar aquí mismo un ratito este es el molde que voy a utilizar yo ya lo tengo preparado con un poquito de mantequilla restregada y está muy bien empezamos batiendo cuatro huevos le incorporamos un poquito de azúcar serían 250 gramos aunque yo esta vez le voy a echar un poquito menos y todo esto lo removemos muy muy bien una vez ya esté todo bien batido vamos a incorporar 75 gramos de aceite de oliva y volvemos a remover una vez esté le vamos a echar 300 gramos de harina ahora añadimos un sobre entero de levadura y un poquito de canela molida y ya una vez que esté todo bien removido añadimos la zanahoria rallada y removemos mucho mucho una vez que tenemos esta plasta de aquí la vamos a poner en el molde y ahora la metemos al horno unos 35-40 minutos depende de como la veáis y depende del horno con calor por arriba y por abajo a 180 grados bueno pues ya está el bizcochito en el horno así que vamos a aprovechar mientras y vamos a recoger el desastre de cocina que se nos ha quedado bueno bueno mirad que maravilla de bizcocho lo voy a poner así está como esponjosito al final lo he tenido 45 minutos ya es tarde así que no me va a dar tiempo a que se enfríe y luego probarlo pero vamos que va a estar buenísimo porque ya lo hemos hecho varias veces y lo voy a editar ahora que ya es de noche son casi las 1 de la noche para subirlo mañana sábado fijarse que rico así que espero que os haya gustado mucho este vídeo y si os ha gustado dad a like suscribirse al canal y nos vemos muy pronto hasta la próxima y